Hola chicos, ¿se acuerdan el otro día que les hice el taquiri de fresa con bitter de chocolate? Bueno, acá les traje simples pasos, acompáñenme. Primero vamos a necesitar el licor, va a ser vodka, un clásico vodka. Tenemos que buscar también clavos de olor y canela, que la tengo todo junto acá. También necesitamos cacao amargo, que lo tenemos acá. Ahora nos toca buscar la pimienta en grano, que la tengo justo en este rincón. Y prácticamente esto es lo que necesitamos. Empezamos la preparación, lo primero va a ser clavo de olor, uno nada más, que le va a dar un toque interesante. Y le vamos a agregar dos palitos de canela. Lo vamos a romper para que salga todo el sabor, todo el aroma. Le vamos a poner una pimienta negra, un granito nada más. Le vamos a agregar cacao en polvo. Si tienen semillas de cacao, es muchísimo mejor. Pero en este caso la vamos a hacer con cacao. Son cuatro cucharadas de cacao. Le vamos a agregar también el licor, que es el vodka. Le vamos a poner dos dosis. Y si nos falta un poco más, le agregamos media. Ahora lo revolvemos bien, bastante bien, así dejarlo bien líquido. Y como vemos que nos falta un poco más, falta un poco más de líquido, le añadimos la media dosis. Lo revolvemos bien y lo tapamos, en este caso con un papel film. Y lo dejamos macerar siete días, en un lugar que te quede cómodo. En este caso, no tan escondido. Siete días, que es un buen tiempo para macerar y que se junten, se incorporen todos los sabores. Y ya cuando hayan pasado los siete días, miren cómo quedó. Ahora con la ayuda del colador, vamos a colar nuestro víter. Para que no queden impurezas y quede lo más líquido posible. Miren cómo va cayendo. Vamos a hacer una goma. Donde vamos a mezclar por partes iguales, agua hirviendo con azúcar. Y lo vamos a revolver muy bien, para que no queden grumos. Esta es una forma bastante sencilla de hacer un jarabe. Una vez que le pusimos la goma, lo mezclamos muy bien. Y ahora lo marcamos con el nombre, para que no se nos confunda con los otros víteres. Miren qué color espectacular. Espero que les haya gustado. Así que chicos, si lo hacen, etiquétenos, compartanlo. Lo vamos a subir nosotros en las redes. Sigan con nosotros. Miren. 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 Gracias.